Aquí la información del mundo de los espectáculos, la conductora y periodista Mara Patricia Castañeda informó sobre su separación del cantante Vicente Fernández Jr., hijo del intréporte Vicente Fernández. La decisión que fue tomada en conjunto, según señala el comunicado, se hizo de manera pacífica y voluntaria. A petición de la señora Mara Patricia Castañeda, hago de su conocimiento la decisión que tomó de manera conjunta con el señor Vicente Fernández Abarca de dar por terminada la relación sentimental que los unía. Lo que hicieron de manera pacífica y voluntaria por así convenir a sus intereses, la pareja que contrajo Nutzias en diciembre del 2007 expresó en el comunicado que no dará mayores detalles de su separación. Divorcio de Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr. Dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. Al instante, Alejandro Zeta Radio, una red de información de espectáculos.